Aquí el rojo va Hablámenlo a los demás Ahí está grabando, atrapados ¿Dice el rec? Si No son así, ni modo, no es como... ¿Así mero? No, porque son mañosillos Ahí va Ahí estamos como de la cintura para arriba porque están los pinches chores esos de... Como de homosexuales Estos son los chores de correr Dejamos que hundan aquí Sí, claro, esperamos ¡Hola! ¿Allá estamos tomando película? Sí, señor Ahora le doy un saludote muy grande a mis amigos de Atrapado de Nassas, Durango A todos mis paisanos les deseo lo mejor de la suerte Que le echen muchas ganas a lo que hacen Y que cada día se enamoren más de su trabajo Porque eso es lo que lo puede llevar a uno al éxito Si no están enamorados de su trabajo dedíquense a otra cosa Pero yo sé que lo están como buenos paisanos míos Si arriba a tu rango, Nassas ¿Sí? ¿Y cuál mensaje? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a dejar Lo voy a dejar Pero... ¡Bien! Gracias.